LENENSE 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 Buenas noches, pues nada, yo para mi creo que fue un encuentro en el que, vamos, que veniendo de perder 2-0 que hayamos empatado y sacado un punto es muy, muy favorable y ahora hay que, yo creo que hay que hacer lo bueno contra el Mosconia Sí, bueno, muy contento, la verdad que, bueno, luego lo de estar en el once de la jornada y tal, eso bueno, no tiene mucha relevancia, lo importante es eso, que meter lo cuanto más goles posibles que todo lo que sea para ayudar al equipo a puntuar y seguir así con esta racha. Bueno, ya sabes cómo va esto de las rachas de los delanteros cuando abres la lata luego no se cierra y luego puede pasar lo contrario o sea que a ver si cura Sí, estoy muy contento con tanto con el equipo como con el cuerpo técnico y espero que siga contando conmigo en lo que queda de año Yo, como dije antes, lo único que espero es que ganemos y hacer bueno este empate y sacar 4 puntos en 2 semanas que sería muy bueno para nosotros Muy buenas, pues creo que estuvimos bastante mejor que ellos los goles de ellos vienen por dos puede decirse regalos nuestros uno más grande que otro porque el segundo gol es una peinada mía y que bueno no puede hacer nada ante eso y llega al jugador que tiene el que empuja pero quitando eso fueron dos errores que cometimos bastante mejorables que se puede mejorar y jugamos bastante mejor que ellos para mí fuimos mejor que ellos tuvimos ocasiones nada que reprochar al equipo Bueno, creo que estuve bastante bien que hice mi labor que era defender el lateral derecho aportando lo que pude en ataque y ayudando al equipo siempre lo máximo posible Bien, encantado, ya dices tú no es mi primera temporada, es mi cuarta temporada aquí si llevo aquí 4 años es porque estoy a gusto me siento como en casa fue un duro paso para mí venir aquí después de abandonar el Oviedo pero no me arrepiento de nada vamos, lo volveré a hacer una en mil veces Sí, podría haber tenido más pero el tema de las series no me ha dejado pero bueno, estoy contento y cada vez que estoy disponible el entrenador cuenta conmigo no tengo ninguna queja sobre eso a mí es indiferente mientras sea jugar, me da igual dónde no tengo problema espero ganar siempre yo no doy ningún partido por perdido ya sea en Mosconia, sea en Angreo, sea en Oviedo sea el partido que sea, no doy ningún por perdido voy a ganarlos todos así que espero sacar una victoria del partido contra Mosconia Buenas noches bueno, pues pienso que el partido no sé si es porque nos dejó dominar el tineo en los primeros momentos y espero más jugar al contragolpe pienso que llevamos la iniciativa de encuentro sí que es cierto que bien pronto antes de empezar el partido nos metieron un susto en el cuerpo con un tiro en el palo pero bueno, creo que no perdimos la cara del partido seguimos intentando llevar las iniciativas del encuentro luego nos vimos obligados debido al primer gol de ellos al ponerse por delante en el marcador tuvimos opciones de creo que hacer en alguna ocasión algún gol antes del descalzo pero bueno, yo creo que en la segunda parte siguió la misma tónica de encuentro con nosotros intentando llevar más el peso del partido yo creo que mucho el equipo que le echó empuje y ganas y bueno, nos vimos con un segundo gol cometimos tres errores de tres errores nos hicieron dos goles y a partir del 0-2 yo creo que fue muy importante que marcásemos ya rápido el 1-2 que nos metió otra vez nuevamente en el partido y nos dio yo creo que mucho moral en intentar conseguir remontarlo así lo hicimos metimos el 2-2 y luego yo creo que una vez que el partido se equilibró con los dos hay que también decir que el equipo fue darle esa, digamos, esa ventaja al equipo o esas buenas palabras al equipo de que supo reaccionar, remontar y a partir de, como comentó el 2-2 creo que el partido se equilibró ellos también tuvieron sus oportunidades y nosotros las nuestras y bueno, al final fue una pena de poder conseguir los tres puntos volvimos a hacer una nueva remontada pero no la llegamos a volver a culminar pero bueno, pienso que importante porque salimos de los puestos de descenso no es lo, como siempre digo lo importante es estar en la 38 fuera en la jornada 38 cuando finalice pero sí que es cierto que de cara a la moral del grupo siempre viene bien estar fuera y bueno, si al final como digo yo hemos hecho un gran esfuerzo y un gran sacrificio y ahora es importante seguir creciendo y no tirarlo por la borda y el próximo domingo refrendar con una victoria grande bueno, fue un empate que yo te digo que creo que nosotros cometimos tres errores tres errores defensivos nos hicieron dos goles sí que es cierto que el rival tuvo sus oportunidades tuvo, sobre todo, recuerdo dos ocasiones dos o tres ocasiones claras de hacer gol yo creo que nosotros también también tuvimos opciones incluso al final del partido pero bueno la verdad es que los dos equipos atacamos no perdimos la cara del partido y no sé si es justo o no pero es el resultado que se dio sí, es importante porque sobre todo van avanzando las jornadas llevamos 16 y con la que vamos a jugar nos vamos a enfrentar a un equipo que que seguro que quiere puntuar como nosotros y haciéndolo de tres y que no sume su rival y yo creo que va a ser un partido en el cual va a estar importante el equipo que cometa menos errores seguro que es el que se va a llevar el partido creo que somos dos equipos muy muy equilibrados y muy parecidos en muchas cosas y bueno vamos a trabajar la semana para que se produzca un buen resultado y que podamos hacer bueno el punto de casa refrendándolo el próximo día en Real